¿Por qué? Bueno, espero que encontremos algunas respuestas. Sí, yo también. ¡Mierda! Ponte detrás de algo. Hay un enjambre. Bien. Hay varios del enjambre sobre el hielo inestable. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Hora de ese ruido! ¡Ah! ¿Muy fría para ti? ¡Kate! ¡Ahí atrás! ¡Un flanco tirador! ¡Un flanco tirador! ¡Un flanco tirador! ¡Sala granada de fragmentación! ¡Un vela o el enjambre! ¡Bien! ¡Sala granada de fragmentación! ¡Sala granada de fragmentación! Jack, trampa de descarga Muy bien, área despejada Pregunta, ¿sería mucho pedir que el enjambre dijera Hace demasiado frío, ¿nos largamos? Una vez aquí Sí, seguro sería mucho pedir Ahora concentrémonos en llegar a la torre Vamos, te daré un impulso Me mataste Me mataste Tú me mataste ¿Qué es lo que ahora? ¿Qué sucede? Disculpa, me distraje Mira lo que encontré Genial Veamos si encontramos eso tan bueno que dijo Marcus Jack, abre La caja fuerte Tenía cosas decentes Ven Vamos a la torre de comunicación Me mataste En realidad esperaba más divis aquí Tal vez no estaba completo el vuelo Eso, se alejaron Encontramos la carga de ese cóndor, eliminémoslos Y también tenemos un bastión ¡Volví a uno! 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 ¡Ayúdame a levantarme! ¡Me estoy desangrando! ¡Me estoy desangrando! ¡Gracias! ¡Jack, trampa de descarga! ¿Es en serio? ¡Un golpe es gordo! Bien, estanque despejado. ¡Vamos! ¡Vamos a esa torre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sobre ese tronco! Bien, ¿esto servirá? ¡Abajo! ¡Abajo de descarga! ¡Gracias, trampa de descarga! ¡Ey, ey, ey! ¡Soy chung! ¡Soy chung! ¡Soy chung! ¡Suscríbete! ¡Listos! Bell, ¿estás bien? Bueno, tengo frío No sé dónde estamos y no estoy muy consciente de lo que estamos haciendo Pero sí, estoy bien ¿Qué demonios estaba haciendo un alcaide aquí en medio de la nada? Nada bueno ¿Me llevaré eso? Muy bien, hora de descubrir si tenemos éxito con las dos torres Espero que no hayamos venido aquí en vano Bell, rechazados Bell, rechazados Cuidado, despertaron ¡Calló un hostil! Muy bien, están fuera de servicio ¿Cuántos malditos divis llevaba ese cóndor? Un problema a la vez ¡Hay que abrir esto! Por lo menos tiene el mismo diseño que la otra torre Seguro es aquí Sí Usamos la consola Igual que antes Métete ahí, Jack Acceso no autorizado Protocolo de seguridad iniciado Bien, eso no es lo ideal Nos iremos a conseguir los datos necesarios Encontraré una transmisión que coincida con las señales que encontramos Sin coincidencia Ahí, recibo otra señal coincidente. Tiene que ser el laboratorio. Ya podemos ir a buscarlo. Necesitamos un rastreo formal, pero sí. ¿Quieres decirle a Marcos o lo hago yo? Volvamos al esquife. Podemos decirle de camino. Jack, revienta este candado. ¿Qué demonios es esto? ¿El taller de alguien? Aquí hay algo. Un codificador de espectro. Oh, tengo una idea para Jack. Mira, el camuflaje de Jack ahora también nos hace invisibles. Invisible, ¿eh? Deberíamos probarlo aquí. Jack, camuflaje. Jack, camuflaje. Del, vamos. Listo. Un problema superado. Un nuevo juguete. Entonces volvamos al esquife. ¡No tan rápido, francotiradores, adelante! ¡Si pudiéramos volvernos invisibles de alguna manera! ¡Muy por delante de ti! ¡Eliminémoslos! ¡Eliminémoslos! ¡Ajusten su puntería! ¡Sufriendo! ¡Teddy! Acabamos con todos. Baquemos la colina y regresemos al esquife. Bien, ¿estás listo para buscar el laboratorio? Sí, no podría estar más listo. Oye, debo preguntarte algo. ¿Cuándo obtienes respuestas? Sí. ¿Luego qué? Es decir, ¿qué pasa después? ¿A qué te refieres exactamente? Mira, sé que no estás exactamente feliz de estar en la CGO. Oye, ¿si te preocupa que huya o algo por el estilo? No, no, no. No me preocupa que vayas a huir. ¿Ah, no? Pues, creo que deberías preocuparte. Al menos un poco. ¡Oh! Excelente. ¡Sos. ¡Sos. Llegando a la esquiva, avicemos a Marcus lo que hacemos. Está bien, pero tengo otra pregunta. Si te fueras, ¿a dónde irías? ¿Antes o después del brote? Antes. A algún lugar con playa. ¿Y después? A un búnker, a ocho kilómetros bajo tierra. Bueno, ¿hay espacio para dos? ¿Olvidas a Jack? Bueno, pero él no ocupa mucho espacio. ¿Y tú qué? ¿A dónde irías? ¿Sabes? No tengo idea. Pero te aseguro que no habría nieve. Marcus, tenemos una ubicación. Si hubo un laboratorio del Monte Canar, pronto lo sabremos. Está bien, pero lo diré de nuevo. Esa montaña está llena de larvas. No sabemos qué hay ahí. Solo prometan que si se topan con algo con lo que no puedan, me lo dirán. Muchas gracias, pero nos va bien hasta ahora. Delta afuera. Bien, echemos un vistazo. Mi tío luchó en la tormenta hueca. Me dijo que estas perforadoras los lanzaban bajo tierra como misiles. Según él, algunos lanzamientos se perdieron. Como sea.